La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz firmaron un convenio para impulsar en el ámbito estatal un plan educativo que promueva entre los jóvenes la protección a los derechos humanos. El objetivo del proyecto, llamado Alianza Internacional Universitaria por la Paz, es impulsar a través de cátedras y seminarios una corriente filosófica que inculque valores de paz, tolerancia y respeto entre los individuos. Una cultura de paz a través de la educación. Sabemos que todo lo que actualmente somos los seres humanos, nuestra formación, nuestra personalidad, nuestro conocimiento están suscetentados en la educación, en lo que nosotros hemos recibido a través de la educación. No podemos ignorar el importante papel que juegan las universidades y los institutos de educación superior en la formación de profesionales. El coordinador nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Francisco Javier Guerra González, indicó que en la actualidad, 30 universidades distribuidas en la Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Yucatán y Guerrero, se han sumado al proyecto que promueve esa organización. Consideró que el surgimiento de grupos civiles cada vez más radicales, que han aumentado los índices de violencia tanto en Oaxaca como en todo el país, se debe a que la sociedad está ávida de justicia y de respuestas a sus necesidades. Al respecto, consideró que la paz y estabilidad social es un trabajo en el que se tienen que involucrar todos los sectores sociales y en el que la educación juega un papel fundamental. La paz, una de las más importantes propuestas que hace la Embajada es que sea incluido en el programa de estudios a nivel transversal una cátedra para la paz en la que se fomente, se impulse, se siembre en nuestros jóvenes precisamente el respeto pleno a los derechos humanos. Por su parte, el representante de la máxima casa de estudios de Oaxaca, Eron Justo Canseco López, reiteró su respaldo a esta iniciativa. Me voy a atrever a mencionar cuatro elementos que no nos han permitido generar una unidad y muchas veces es un aspecto ideológico. Uno es la política, uno es la religión, uno es la ciencia y uno es la economía. Van a estar, indudablemente van a estar estos cuatro elementos, pero lo más importante es que no se sea el centro de la naturaleza humana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.